El miedo es una reacción en principio instintiva ante algo que desconocemos, y añadiría, como autodefensa programada por la mente mecánica independiente y perteneciente más al cuerpo humano que a la mente racional. Para el ser humano, desde sus orígenes, el paradigma denominado en nuestros tiempos, miedo, se podría considerar un acto de autodefensa mecánico o reacción espontánea ante una situación de desconocimiento, peligro, inseguridad, que según vamos experimentado en el transcurso de la vida como ser vivo de este planeta, vamos ampliando en el patrón para ello adquirido. Este patrón tiene mucha relevancia con todo el contorno externo que rodea un ser vivo sea humano, animal o vegetal, recordemos que científicamente está demostrado en algunas plantas las reacciones ante diferentes circunstancias, pues desde su nacimiento, cualquier ser vivo, adquiere el patrón de supervivencia y correspondiente evolución en el hábitat que le corresponde por especie. En el que pudiera hacer referencia a la raza humana este patrón, se ha desarrollado y podríamos decir ramificado en otros subpatrones. Uno de ellos a lo que hemos denominado, miedo, ha evolucionado en paralelo a cómo ha evolucionado la sociedad en la que vivimos. Y más teniendo en cuenta a aquellos que lo manipulan en su beneficio, para mantener un sistema jerárquico en la sociedad. Esa evolución depende de muchos factores, pero los más esenciales podrían ser, la supervivencia, el conocimiento, el entendimiento, a niveles individuales, pues a niveles generales podríamos destacar los patrones inducidos o impuestos dependiendo del desarrollo de la sociedad en que se viva. Un claro ejemplo lo vemos en los primeros años de un niño. O simplemente recordando nuestra infancia. ¿Por qué no recordamos muchas de las sensaciones experimentadas o recuerdos vividos en nuestros primeros años de vida? Pues porque nuestra mente está en un periodo de desarrollo, en un periodo de su existencia donde nuestro instinto natural nos permite identificar a nuestra madre, padre, hermanos biológicos y el entorno que nos rodea. En ese entorno no tenemos conocimiento o experiencia de lo que es el miedo pues ese entorno en que nos movemos en esos años solo conocemos las vivencias relacionadas con el afecto familiar, entretenimiento, curiosidad y comprensión de lo que se puede ver, pues aún los sentimientos no están definidos al estar en periodo de desarrollo. Pues un niño simplemente vive el día a día e intenta disfrutar de la vida día a día. Ese es su patrón de nacimiento por naturaleza. Podríamos pensar que el miedo se adquiere y se establece paralelamente al entorno en que se desarrolla nuestra infancia, adolescencia y época adulta, a la vez que nuestro intelecto, caracteres, personalidad, conocimiento y todo aquello que nos identifica como un ser de raza humana individualizada. Por la historia de la humanidad y su evolución, por no decir realmente involución, este, paradigma, o, miedo, se ha desarrollado y anclado en nuestra mente mecánica a través de nuestra conciencia según íbamos evolucionando. Al ritmo que iba evolucionando los patrones de la forma de vida de las diferentes culturas que se han desarrollado hasta nuestros tiempos. Quizás a unos niveles muy difíciles de erradicar o en el menor de los casos poder controlar. No quiero entrar en los detalles que corroborarían lo aquí dicho pues los hechos irrefutables son conocidos por la mayoría de la sociedad de hoy en día. Con todo lo expuesto con anterioridad quiero decir, muy brevemente, que para buscarle un significado a la palabra miedo y lo que significa en su contexto desde el conocimiento y entendimiento más racional de nuestra mente independiente habría que buscar su lógica en el porqué de su existencia. Y si esa lógica la buscamos frente a un espejo, una gran parte de las preguntas y respuestas las tendrás frente a ti. Porque sentimos miedo. Quizás por ese apto reflejo mecánico que detallo en los primeros párrafos. Quizás por ese patrón adquirido o impuesto por la sociedad en que vivimos. Quizás porque así lo hemos decidido desde nuestro libre albedrío. Quizás a tanto desconocimiento y incomprensión. El miedo puede ser constructivo como destructivo, dependiendo del cuándo, dónde y por qué. Al igual que nos puede anular como individuos racionales, también nos hace descubrir que somos más humanos de lo que pudiéramos pensar. Puede ser un enemigo en las situaciones más extremas como un amigo ante las imprudencias. Puede ser el yugo para algunos dogmas y la liberación para los que buscan su propio paradigma. El miedo estará siempre presente en nuestras vidas tal y como las conocemos, pues ante nuestra realidad y comprensión, es pasado, presente y futuro. Que desde nuestro libre albedrío cada cual sea responsable como usarlo en su aprendizaje en esta vida, y desde la comprensión que a sí mismo se permita. En mi caso personal, solamente siento a lo que llamáis miedo, cuando miro a los ojos a mí, pequeñín, lo más grande en este mundo para este humilde humano más. Y pienso cada amanecer como poder ganarme el día económicamente para que no le falte su plato de comida día tras día. Para que tenga un techo decente donde dormir noche tras noche. Para que sea ajeno a toda injusticia que nos rodea y siga viviendo y disfrutando de su inocencia. Una inocencia que nos robaron a aquellos que no tuvimos elección de elegir y que poco a poco intentamos recuperar desde nuestra comprensión muy personal. No vivo en la ingenuidad si no reconozco que convivo en este sistema por mi voluntad. Pero, hasta que mi, pequeñín, no tenga la edad y comprensión necesarias para decidir por, él, y vivir para, él, aquí estaré. Intentando sobrevivir en un sistema autodestructivo como sociedad y seguir desarrollando mis convicciones más personales en esta vida aquí y ahora. Intentando sobrevivir en un sistema autodestructivo como sociedad.